Arriba, arriba Oh Si Si No te mates, por Dios Toma, díselo Díselo ¿Qué pasa, primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de SkinClub Se viene la parte 2 Como ya sabéis, tenemos del vídeo anterior Este pedazo de Survival Knife Minimalware Para todos los depositantes Ya sabéis, solo tenéis que depositar con mi enlace De la descripción y estaréis participando En este cuchillazo El ganador se dará a final de mes, ya sabéis El vídeo anterior, está el ganador fijado En los comentarios, así que enhorabuena Por ese pedazo de bubi Y bueno chicos, vamos a abrir cajita Lo primero de todo, estamos con el evento Secret Santa, ya sabéis, por cada 5 dólares Que depositéis, por cada upgrade que hagáis Cada batalla que hagáis, ganaréis puntos del evento Que estos podréis gastar en el marketplace Por diferentes recompensas También estaréis entrando en un leaderboard Que depende de vuestros puntos del evento Entraréis en un ranking en el cual conseguiréis también recompensas gratuitas También por aquí tenéis chicos Los métodos de depósito Tarjetas de crédito Zen, Payment Wall PayPal Crypto Y Skins Tenéis muchos métodos de depósito Y sobre todo con mi enlace Tenéis un 10% extra de depósito Dicho todo esto Vamos a abrir cajitas Tenemos Mil pavis por aquí Así que vamos a darle Vamos a empezar con Mi candy Obviamente Mi 5 candy por aquí A ver si nos sueltan algo gordo A ver si consiguieramos sacar hoy Dos pepinacos Pero La candy no va a ser la elegida ¿Vale? Vale Vamos a darle Unas 3 de Stay Frost Stay Frosty Por un momento pensé Que iba a pillar algo bueno Oye bueno Vamos a abrir dos jingles Como siempre La jangle Ojo Ojo Dos noir Not bad Not bad Dos noir por aquí Que nos van a venir muy bien Para luego Para el upgrade Y la risanta Recuerdo en el video anterior Que esta nos dio pipas para el pájaro Esperemos que hoy nos pague ¿Por qué me da? La code resi Está la phaser Pena a la derecha No lo entiendo Vamos a ver Trinity Por supuesto Abrimos tres Trinity Por aquí Y ahora se viene lo chido Ahora vamos a abrir Las buenas Bueno Tres Cires No esperaba menos Madre mía Que pirata Que pirata me ha pegado Hija de Venga le damos una Vamos Que no te caiga Ni asoman los cuchis Ni asoman Hoy no voy a abrir una guardia Pero si voy a abrir una Quien es crazy Quiero abrir dos de cuchis Como siempre Como siempre Vamos a abrir dos de cuchis A ver que tal Dios Es que vaya palo Tío 300 pavis de caja Que te de 20 Que dolor loco Sálvame Pro Invector Sálvame Oh no Ese Doppler No Ese Doppler Era tío Era ese Vamos a abrir dos de cuchis Y vamos a ir a ver Si tenemos más suerte En las batallitas Un D-Depad Vale Dame el bueno ahora Oh tío Bueno Al menos son minimal war Me las podría ver dos deplorables ¿No? Algo y algo Vamos a las batallas Vamos a ver Que sacamos por aquí Está la cosa godida Ojo Aquí bots ¿No? Thanos bots Eh pim pam Véame Nah me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Si hay chao Vamos a hacer otra batallita Por aquí Uy Uy si que estamos jodidos Hoy estamos muy jodidos Gente Estamos en una discaja A abrir una jingle Vamos a Jingle y santa Y a volar Gente Mamazuka La que se ha llevado el bot 400 papi Madre mía De esta no salimos De esta no salimos Chicos De esta no salimos O nos mete algo tocho aquí De esta no salimos O Iba a decir Oh si Pero no 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 iba a tener yo esa suerte Llevo salvándome En muchos vídeos Me he estado salvando Pero Pero fuerte Pero fuerte Como vale esa MP5 135 Pajos Loco Digo no llega Pero si Madre mía Tenía mucho aceite El Elkary ese Madre mía Si tenía aceite Madre mía Si tenía aceite Madre mía Si tenía aceite Vamos Y aquí Aquí No estaba bien Engrasar carril Vamos Vamos Dos de dos Ahí no estaba bien Engrasar carril Ojo Vamos ahí Fuertemente Esta tiradita Vamos esos guantecitos No 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 Quería darle derecha Hecho bien Quería darle derecha No 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 quería darle derecha Por darle rápido Eran tres de tres Quería darle derecha No me jodas No me jodas Bueno este entra No me puto Jodas Vale No me puto Puto jodas Tío No me puto Jodas Los del especialista Estos están muy guapos Tío Venga va No Me tengo que llevar algo Me tengo que llevar algo Si no nos va a tocar Recargar billete Y no me interesa Venga va Vale Creo que entra Creo que entra Let's go Let's go Siempre me salvo En la última Siempre me salvo En los últimos grados Por favor Que siga siendo esto así Por favor Vale 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 Para 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 Lleva mucho aceite Eso Para 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 Vamos Let's go Let's go Bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí Me prefiero llevarme algo que no llevarme nada Nos llevamos estos pedazos de crimson web Minimal war Oye que guapos están para combinarlos con un cuchillito rojo Que guapos están Bueno chicos ya sabéis Este survival lo tenéis para los depositantes Con mi enlace Ya sabéis Enlace en la descripción Todos los depositantes Entráis directamente En el sorteo de este pedazo de cuchillo Así que mucha suerte a todos Ya sabéis Apoyar el vídeo Dejar un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Y ya sabéis Donde nos vemos primigos En el próximo vídeo Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar